Hoy más que nunca tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el mismo de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón Lo sos tú, siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete a Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te di tu amor Con mi dolor Di lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, el mismo de siempre Los mismos trucos Ya no No te queda bien Así que corre, 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 corazón No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Te digo lo que siento El mismo de siempre, los mismos trucos Ya no, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un beso más es darte más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Hoy más que nunca tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro